El Castillo de Guilhau El Castillo de Guilhau Aquí estamos ya en la entrada del castillo de Guilhau. La historia cuenta que don Tomás Guilau al fallecer la marquesa contrajo nupcias con la hija de la marquesa Hay que recordar que la marquesa era su segundo matrimonio con el inglés Guilau Con dicha persona tuvo un hijo que fue don Eulogio Gregorio Guilau Izabalsa Que fue quien construyó este castillo hermoso que vamos a ver ahorita Este es un laguito entrando a las instalaciones Ya pudieron ver los costos, 40 pesos adulto Adultos mayores 10 y estacionamiento 20 pesos Olvidaba comentarles también que para llegar a este lugar Si usted viene de Puebla después de la salida hacia Texmelucan 8 kilómetros enseguida está la entrada aquí a San Antonio Chautla Y si viene de México antes de entrar a Puebla Salir hacia Texmelucan y tomar el mismo rumbo Como si regresaran de México a Puebla 8 kilómetros De Pachuca pues una hora y media máximo Igual en Texmelucan salir a la derecha como si fuera en México libre 8 kilómetros adelante está la entrada Estos escenarios han sido demandados Como ya comentaba en el video de la ex hacienda Por productores cinematográficos De telenovelas comerciales Por sus bellos panoramas Por aquí vienen a hacer algunas sesiones fotográficas en bodas O para programas especiales El costo para hacer una grabación oficial Con derecho a obtener regalías Es de 750 pesos por si se animan Aquí podemos encontrar lanchas, tirolesa, pesca de trucha Y tenemos la isla del pescado aquí frente a nosotros Hay una ciclopista Y hay otra isla que se llama del Quiosco También comentar que Chautla Se encuentra en el estado de Puebla San Antonio Chautla Recordar que esta área se encuentra dentro de lo que viene siendo la ex hacienda de San Antonio Chautla Solo que se maneja de manera independiente para costos de entrada y administración Pero queda dentro de la propiedad de la ex hacienda Es que al pasar a propiedad del gobierno del estado Pues ya ellos manejan las cosas diferente Y está bien por una parte Porque si nada más quieres visitar el castillo Pues pagas Pagas lo equivalente Gracias por ver el video También aquí en la periferia del lago de Castillo de Guiló Tenemos la renta de cabañas ¡Gracias! 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 Y aquí tenemos al fondo El famoso castillo de Guiló El famoso castillo de Guiló Este castillo fue hecho, construido estilo inglés Rodeado de un lago Este lago Este lago es artificial Sin embargo siempre se mantiene su nivel Agua verde Como les comentaba este castillo Como les comentaba este castillo La finalidad que tuvo el hijo de don Tomás Guiló Fue que digamos fuera algo así como las oficinas O también las habitaciones de los catedráticos Que impartirían la capacitación para su escuela de agronomía Agricultura o agronomía Pues como decía, tuvo muy bonitos gestos Y se preocupó mucho por desarrollar a la gente de la región A la gente que trabajó con él Actualmente se puede entrar y subir a la parte superior Que de ahí tiene una vista espectacular Vamos a entrar Buenas tardes Estuvo buena la subida Un nivel antes de llegar a la azotea Se encuentra esta sala de arte En donde podemos ver fotografías de antes y después Antes de la restauración Que el gobierno federal realizó ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!